Bueno, estoy aquí para hablaros de una madera que vais a ver ya en nuestra tienda online, la vamos a llamar caoba africana vieja, son de esas cosas que a veces ves que te sorprenden y se trata de un tablón que tenemos aquí en stock, un tablón aproximadamente de unos 30 años ya, es una madera totalmente seca y es una madera que a pesar de ser caoba africana parece otro tipo de caoba, es, fijaros en el color, no se si viene en la cámara, pero es muchísimo más oscura ese color tabaco, ese color miel que la hacen preciosa, incluso el peeling que te da es como de una madera vieja, súper brillante, que se asemeja más a lo que es la caoba americana más que a la caoba africana. Pues la vamos a sacar en la web como un producto nuevo para que la podáis usar pues ya, porque está totalmente seca y la vamos a llamar pues caoba africana vieja o antigua, ¿vale? Y saldrá el juego pues muy baratito por 20 euros y a partir de ya la podéis encontrar aquí en nuestra tienda online. Espero que os guste porque realmente merece mucho la pena, tenemos aproximadamente un stock ahora mismo de unos 120 juegos y algo también guardado más en la recámara, en tablón, para si os gusta, pues que seguro que sí, volver a cortarla y poder ofrecerosla más adelante. Espero que os guste y bueno, nos vemos pronto. Hasta luego.